Si tienes una pena, una pena de amor Que lastima tu alma, también tu corazón No llores vida mía, nosotros por amor No llores que la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Para que no te dejen sola, que te den cariño y que te den amor Y vivas con alegría y nunca en tu vida Haya más dolor Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Bueno Y eso va para todo el bellísimo estado de Puebla Si tienes una pena, una pena de amor Que lastima tu alma, también tu corazón No llores vida mía, no sufras por amor No llores que la vida tiene cosas mejor Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Para que no te dejen sola, que te den cariño y que te den amor Y vivas con alegría y nunca en tu vida haya más dolor Una velita, una velita Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Bueno Amor, 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 amor Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Una velita, una velita Prendale a tu virgencita Prendale a tu virgencita